¿Qué hay de esa rivalidad entre el orgullo de Puerto Rico? ¿Qué está pasando? ¿Se van a enfrentar en febrero? ¿Cuáles son los planes? Realmente, Dubro Vázquez Jr. le hizo declaraciones. Realmente, yo respeto lo que él diga. Realmente, él tiene su opinión. Yo tengo la mía. Aquí hay unas cosas que son unos números. Un numerito bien fácil. Que hay cuestión de presupuestos. Bienvenido sea. Estamos pues locos que esa pelea se dé. Y si hay que tomar otro paso. Y desviarnos un poquito de ese rival, lo haríamos también. Ya yo estoy en una posición que puedo pelear por un título mundial. Y entiendo que es una oportunidad que no se puede dejar perder. Y la voy a aprovechar a un 100%.